Hola, queridos colegas. ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, hoy va a ser un video un poco distinto porque lo que quiero hacer el video de hoy es básicamente ver cómo podemos entregarles recursos aprovechando un poco lo que se está viviendo, ¿no? Entonces, por eso el video de hoy lo llamamos Cultura de Seguridad en Épocas de Inteligencia Artificial. Hay un montón de cosas que como profesionales necesitamos hacer y uno de nuestros grandes enemigos o dos de nuestros grandes enemigos, ¿cuáles son? El tiempo y los recursos. Entonces, la idea de hoy va a ser mostrarles al menos cómo yo aplico algunas herramientas de inteligencia artificial para poder realizar o para poder ejecutar algunas o para poder crear algunas herramientas que podemos utilizar para mejorar nuestra gestión en el mundo de la seguridad. Seguridad de proceso, seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, como quieran llamarlo. Entonces, lo que voy a hacer hoy es mostrarles algunas de mis herramientas y espero que les sirvan. Bueno, el día de hoy, déjenme compartirles mi pantalla, voy a... Voy a cerrar esto aquí. Hoy les voy a mostrar una de mis herramientas. Y una de mis herramientas es, generalmente, como para... Bueno, van a ver mi perfil, muchos de ustedes ya me conocen y demás. Y ustedes saben de que en LinkedIn hay dos o tres cosas fundamentales. Una es trasladar información, otra es poder compartir material, algunos documentos, algunas herramientas, algunos checklists, algunas cosas como podrían ser, no sé, videos y demás. Entonces, hoy les voy a mostrar una herramienta que utilizo yo para hacer videos. ¿Por qué les muestro esta herramienta? Porque una de las cosas que normalmente pasa es que la gente le cuesta hacer videos o no tiene ganas de hacer videos o tiene muy poco tiempo para hacer videos. Pero necesita hacerlos. Necesita hacerlos para su trabajo. Necesita hacerlos para compartir información, para compartir algún conocimiento, para mantener el sentido de vulnerabilidad vivo, lo que sea. Entonces, la primera herramienta que les voy a mostrar hoy se llama Flicky. Flicky es una herramienta que surgió en estos momentos de tanta inteligencia artificial. ¿Y qué hace Flicky básicamente? Flicky es una herramienta que te permite crear texto a voz y al mismo tiempo te permite convertirlo en video. En este caso, estaba escribiendo algo para los Process Safety Fundamentals y realmente me pareció que valía la pena compartir con ustedes el proceso. ¿Cómo funciona? Bueno, Flicky es una herramienta muy, la verdad que es muy simple de usar. Ustedes van a venir, van a tener, pueden crear un nuevo archivo, el nuevo archivo le dan un nombre y cuando abren el archivo van a comenzar a tener una caja donde está la voz que van a utilizar, donde está el texto que ponen y una imagen si quisiera utilizar imagen y si no el sistema puede crear propias imágenes en base a la inteligencia artificial. Hay seteos de video, puede ser video para YouTube, video para Instagram, video para TikTok, etc. Entonces, por cierto, todos los links a estos softwares se los voy a dejar abajo para que puedan acceder y mirarlos. Yo uso dos softwares para hacer videos que son muy, muy poderosos. ¿Pero por qué? Porque cuando hablamos del momento de seguridad, por ejemplo, una de las cosas que surge es cuando tenemos que hacer videos de orientación o videos de inducción o videos para algún, por ejemplo, lo hemos usado inclusive para lecciones aprendidas de accidentes, etc. Es todo un proceso que no, que no tenemos recursos que contratar, que la persona que habla, que el video, que quien lo hace, etc. Entonces, hoy les voy a dar dos herramientas que van a solucionar todos esos problemas en un clic. Pero ahora les muestro cómo. Entonces, estaba utilizando a Larisa. Larisa en este caso es español, México, Larisa. Ustedes pueden elegir el que quieran. Pero lo mejor de esto es que pueden elegir, bueno, países, pueden elegir idiomas, pueden elegir géneros y pueden elegir estilos de voz. Entonces, en este caso elegí a Larisa. Se lo aplico a todas las voces de la sección. Tengo la sección, que el texto lo pongo yo. Tengo una imagen, que la imagen la elijo de mi librería. Tengo estas imágenes aquí. Y básicamente esto suena de esta manera. A ver, espero que los puedan... Ok, esta es una primera línea donde Larisa cuenta lo que tiene y pone en el video. Estos son... Acuérdense, o sea, esto puede tener mucho más detalle, mucho más producción. O es un video como para mantener la atención en cierto tema. En este caso estoy focalizado en la presencia de barreras como principio de seguridad de procesos. Y luego decimos algunos principios. Como por ejemplo... Y luego esto continúa a otro y a otro y a otro. ¿Qué pasa? Cuando ustedes finalizan, básicamente el video viene con la imagen, con el subtítulo si lo quieren o no. Y directamente lo pueden exportar. Perdón. Una vez que lo exportan, básicamente... Déjenme venir aquí. Ok, acá lo está procesando y lo exporta como video y lo usan. ¿Cuánto tardamos? Vamos a decir 15 minutos máximo. Si tienen el texto, mejor. Pueden procesar texto de archivos de PDF. Pueden procesar textos de Word. Pueden procesar... O sea, la idea es que tengan una herramienta en la cual no tengan que dedicarle a la producción, sino más que nada al chequeo de calidad. Al Quality Assurance. Entonces, de esta manera pueden usar Flicky. Flicky, aquí abajo, acuérdense, les dejo el link. Pero ahora les voy a mostrar otra, que también está el link aquí abajo, que es el uso de avatars. O sea, texto, pero ya con avatars en particular. Yo esta la uso muchísimo. Acá les voy a dar un ejemplo en el curso de rol humano. Este avatar, básicamente, es uno de los cientos que tienen. Me parece que en este momento estaban cerca de 80 avatars dentro de este software. Jóvenes, menos jóvenes, hombres, mujeres. Hombres de nacionalidades asiáticas, de otras nacionalidades. O sea, ustedes eligen, básicamente, la idea. Pero lo que quiero mostrarles es, fíjense. Por ejemplo, este video lo hicimos para la introducción del curso de rol humano. Entonces, fíjense el tiempo y el recurso que se ahorran utilizando la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona esto? Pegan el texto, acomodan, eligen la voz, eligen el avatar y bajan el video. El link a este video está abajo también. Lo pueden ver, mírenlo. Si quieren completo para que vean cómo es. Pueden mejorar la velocidad de la voz. Es el idioma. O sea, hemos hecho, hemos hecho, por ejemplo, cuestiones sobre seguridad de procesos, el mismo formato en inglés y en español. Hay organizaciones que tienen, no sé, gente que habla en inglés, gente que habla en español, gente que habla en portugués, gente que habla en francés, gente que habla en italiano. Entonces, imagínense el poder de hacer un solo video, pegar el texto, ponerlo y hacerlo y poder trasladar la información. Entonces, la idea de estas herramientas es que tengan la capacidad de producir de manera simple y poder dedicarse al quality assurance. O sea, que el contenido sea de calidad, que sea algo que tenga sentido. Pero, ¿qué pasa? Hoy la gente no tiene tiempo para nada, entonces directamente esto lo tienen que subcontratar. Y al subcontratarlo puede salir unas 10 veces más caro. Entonces, muchas veces, no digo que van a solucionar todos sus problemas, pero por lo menos en herramientas relacionadas con video, estas son dos herramientas que yo he usado extensivamente y les puedo asegurar que funcionan fabulosamente. Así que, bueno, quería compartir con ustedes, pero antes de cerrar, que también la van a encontrar aquí en los links, les voy a mostrar otra herramienta que está muy buena. Esta herramienta se llama Perplexity. Déjenme escribirla acá. Igual el link está aquí abajo. Perplexity AI. Identificación. Identificación de riesgos. Identificación de peligros y riesgos. Este tipo de herramientas, la idea es que les traiga ideas para que ustedes luego puedan comparar o puedan crear su propio contenido, el cual van a distribuir en LinkedIn, para que la gente se nutra, se beneficie de lo que están escribiendo. Términos importantes, gestión de riesgos. Identificación de peligros y riesgos es un proceso que se utiliza para estimar los riesgos para la salud y la seguridad humana. Esto que está acá son fuentes. Este proceso incluye la identificación del peligro. Entonces, si hacen clic aquí, básicamente me abre otra ventana y me lleva a un artículo relacionado a términos importantes para comprender más sobre la evaluación de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, acá es un poco lo que hace. Perplexity, también está el link abajo para que puedan instalar la extensión de Chrome. Es muy potente y realmente me parece una muy buena herramienta para que puedan sacar ideas y demás. Y acuerden que pueden consultar en internet, en el dominio o en la página. Y también le pueden cargar archivos. A ver qué más me trajo acá, gestión de riesgos, extracción de la vigilancia, cómo prevenir accidentes laborales. Vamos a ver acá, gestión de riesgos, qué trae. Gestión de riesgos versus limitaciones, 2017. Algunos artículos también pueden mirar, a ver qué aparece, etcétera. Bueno, la idea era darles herramientas para que puedan trasladarse a estas épocas en las cuales la inteligencia artificial no es algo que podamos elegir usar o no. Vamos a tener que utilizarlo. El tren viene pasando, hay que subirse porque si no nos va a pasar por encima. Así que acuérdense, hay muchas cosas que tenemos que hacer. En un próximo video les mostraremos otras herramientas que estamos utilizando para que ustedes las puedan utilizar también y puedan ver el valor agregado y también la potencialidad. Es gigantesco lo que se puede hacer. Y fíjense que acá lo que estamos tratando de trabajar o ahorrar es tiempo y recursos. Con estas herramientas podemos llegar a lograr eso. Así que bueno, les mando un gran abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.